El primer ferrocarril que se construyó en nuestro país fue el Tucacas Minas de Aroa, cuyos rieles fueron tendidos entre 1835 y 1840. Pero todas las líneas de ferrocarriles en Venezuela se hicieron principalmente en los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco, inclusive entre ellos el ferrocarril Caracas-Santa Lucía en los Valles del Tulio. Sin embargo, algo incongruente que pasó en esa época fue que las líneas no coincidían, no encajaban porque eran compañías distintas. El tren Caracas-La Guaira era inglés. Los trenes Caracas-Valencia y Valencia-Portocabello eran alemanes. Sin contar los que quedaron inconclusos, los trenes no cubrían todo el país, solo determinadas regiones. Por primera vez en 60 años se presenta un plan ferroviario estructurado y progresista que responde a necesidades sociales y no a intereses económicos particulares. Así renace la Venezuela ferroviaria, como la fuerza de un caballo de acero que busca enlazar sus rieles por todo el país. Con la puesta en marcha de la primera etapa del Sistema Nacional Ferroviario Ezequiel Zamora, tramo Caracas-Tú y Medio, que ya, hoy, es un hecho sobre rieles. Aquí lo que falta es gente para que lo utilice, aquí no falta nada. Aquí lo que hay es que montarse en el tren, en el ferrocarril, ir y venir y disfrutarlo, pues. Eso es lo que queremos, pónchale para atrás, no más rápido, venir más rápido. Estamos sobre ruedas, bueno, sobre rieles, estamos en eso. Para la zona de Cherellave, pero qué más, para uno, para el ciudadano que vive por acá en Cherellave. Buenísimo, maravilloso. Hay que montarse la primera vez para hacer turismo. Más violento las cosas, porque las cosas son ir, para adelante, nada para atrás. Hablarles del tramo Caracas-Tú y Medio, significa referirse a una línea férrea de 41.4 kilómetros de longitud, con una doble vía electrificada y tensada con más de 25.000 voltios. Cuenta con un sistema de bloqueo automático y una velocidad comercial que puede superar los 100 kilómetros por hora. El tiempo estimado de viaje, desde Caracas hasta Cuba, es de 31 minutos, pasando por sus cuatro estaciones. Estación Caracas, ubicada justo al lado de la estación del metro La Rinconada. Luego, la estación Cherellave Norte. La estación Cherellave Sur. Y por último, la estación Cuba. Es por ello, que para quienes viven en Cherellave y tengan que ir a Caracas, desde la estación Norte o Sur, solo les tomará aproximadamente 22 minutos en llegar. Va a salir el pasaje a 2.600 bolívares. Con esa cantidad de dinero que va a pagar cada venezolano, este tramo de ferrocarril se va a mantener sin ningún tipo de subsidio del Estado. Toda la población de los valles del Tui, próximos usuarios del ferrocarril, no quedarán varados una vez que lleguen a la ciudad capital, pues la estación terminal ferroviaria Caracas se conectará a la estación La Rinconada de la línea 3 del metro de Caracas, mediante operaciones integradas que facilitan la transferencia entre los dos sistemas. Ahora, la parte esta que tiene que ver con lo que va a ser la interfase entre la estación La Rinconada y la estación Caracas, que es el ferrocarril de Caracas-Cuba, va a ser muy sencillo porque opera a nivel superior de las dos estaciones. Prácticamente las dos estaciones están conectas una al lado de la otra, y lo que los separa, digamos, es un pasillo, un paso amplio ahí. De tal manera que el usuario que viene del ferrocarril, cuando llega a la estación Caracas, una vez que él accede a la parte superior, se le facilita inmediatamente acceder a la estación La Rinconada. Cada tren consta de cuatro vagones, dos motrices y dos remontes. Para la fase operativa, funcionarán cinco trenes, con una capacidad total para transportar 922 pasajeros, 400 sentados y 522 de pie, con la comodidad de aires acondicionados y un sistema de protección automática, características muy parecidas a los que utiliza el sistema metro. De esta manera, usted como próximo usuario del ferrocarril, ya estará colaborando con la formación de una cultura ferroviaria.